Con honor fue sepultado del rey vallenato Alberto Constantino Rados Pino el Gallo Negro, quien nació en el difícil Magdalena el 18 de agosto de 1941 y fue la coordinadora más incansable en el folclor vallenato, lo que le permitió brillar por ser auténtico. De esta manera comenzó a escribir su historia de perseverancia en el Festival de la Leyenda Vallenata, donde participó durante 15 oportunidades hasta que en el año 1993 ganó la corona de rey vallenato. Siempre estuvo en los puestos de honor, 7 segundos puestos e igual número de terceros, lo que llevó a sus contrincantes a decirle jocosamente que se le había acabado el negocio. Hace 26 años en la tarima Francisco el Hombre de la Plaza Alfonso López, cuando contaba con 52 años, el rey vallenato Alberto Beto Rada interpretó y cantó las siguientes canciones de su propia autoría. En ritmo de paseo el Gallo Negro, en ritmo de merengue llegó el pollo a la valla, en ritmo de son cuando yo muera y la puya yo soy el que toca y canta. En la caja lo acompañó Renzo Sierra y la guacharaca su hijo Roberto Rada Andrade. A los pocos días de alzarse con la anhelada victoria, compuso una canción donde plasmó su testimonio de haber escrito su nombre con letras de oro en la historia del Festival de la Leyenda Vallenata. Era su gran verdad porque la insistencia venció lo que la dicha no alcanzó. En total durante sus presentaciones en el Festival de la Leyenda Vallenata, sumó 60 canciones inéditas de las 250 que compuso, algunas grabadas por distintos cantantes vallenatos, como Diomedes Díaz, Silvestre Dangón, Farid Ortiz, Rafael Santos, Miguel Herrera, Juan Cupertuz, Enrique Díaz, Carlos Narváez, entre otros. También señale que grabó 25 producciones musicales y se quedó con el deseo de grabar una nueva que había acordado con su hijo, el compositor Eliezer Checherrada, pero el deterioro de su salud lo impidió. En su casa del barrio Casimiro Maestra, aquí en la ciudad de Oyupar, queda una vitrina llena de trofeos, medallas y diplomas que son el mayor testimonio de sus innumerables triunfos a lo largo de todo el país. ¡Gracias!